Claro que esta es una pregunta que nos preocupa, claro que es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque es una realidad en nuestra vida cristiana que a veces hay algo que no nos deja ser quienes somos, que a veces hay algo más. El Papa dice que la vida cristiana es un combate permanente, se requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es constante, es una lucha bella, porque es una lucha por amor, pero es una lucha constante. Y el Papa nos aclara, no se trata nada más de un combate contra el mundo y la mentalidad de este mundo, no se trata nada más de una lucha contra la propia fragilidad y las inclinaciones débiles que tenemos, es también una lucha constante contra el diablo que es el príncipe del mal. Gran pregunta, ¿existe el diablo? Gran respuesta, sí, aunque a veces querramos taparlo, aunque a veces nos dé miedo. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado en esta época de hacernos creer que no existe, de hacernos creer que fue un mito inventado, que cómo es posible que en la época actual, con tanta ciencia, con tantos conocimientos, con tantos descubrimientos, cómo podemos seguir creyendo en esos mitos antiguos que la iglesia, dicen, se inventó para meter miedo en la gente. Pero, el diablo existe y es una realidad. Dice el Papa, que no aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Si lo vemos nada más así, no lo aceptaremos y terminaremos también por no aceptar la existencia de Dios. Terminaremos por no aceptar los milagros, terminaremos por no aceptar la vida de gracia, terminaremos por no rezar, por no querer a ser apostolado, porque si vemos la vida así, todo lo que es sobrenatural, pierde su fuerza, pierde su alegría, pierde su brío. Precisamente la convicción de que este poder maligno esté entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Tenemos la certeza también de que existe algo más, porque el mal es demasiado grande como para haber sido creado solamente por el corazón humano, que es muy, muy pecador, que a veces tiene mucha maldad en él. Pero hay algo más. ¿No te pasa a ti también que a veces hay dentro de ti alguna voz, alguna intuición, alguna sugerencia de hacer algo que cuando estás en paz y con tranquilidad no harías? Que tal vez incluso a veces cuando te enojas tampoco harías, pero hay momentos donde se nos sugieren ciertas cosas con las cuales no nos identificamos, con las cuales no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso explica que alguien más está sugiriendo en nuestro corazón algo que no viene de nosotros, ni siquiera de nuestra naturaleza caída. Aprendamos a ver la vida con espíritu sobrenatural y entonces sabremos que también existe este gran mal que es un ser personal al cual llamamos diablo. Su presencia, dice el Papa, por si nos quedaba duda, su presencia está en la primera página de las Escrituras, que acaban con la victoria de Dios sobre el demonio. Está hablando de las tentaciones de Jesús en el desierto. Ahí estaba clarísimamente que el diablo efectivamente sí existe. Ahí está clarísimamente que el diablo es un ser personal y que quiere tentarnos. Que fue tan audaz como para tentar al mismo Dios. ¿Cómo no va a querer tentarnos a nosotros? ¿Cómo no va a ser todo para que nosotros caigamos? Es cierto, también dice el Papa aquí, que a veces los escritores, los evangelistas, no contaban con toda la ciencia psicológica o médica que tenemos hoy en día y podrían haber confundido algún ataque de epilepsia con alguna posesión. Pero queda claro que en otros pasajes del Evangelio la presencia de Dios, perdón, la presencia del diablo está allí como un ser personal, como en este que les acabo de citar. De hecho, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, dice el Papa, nos quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libere del malo. Traducimos como del mal, pero la palabra original no se refiere al mal abstracto y su traducción más precisa es el malo que indica a un ser personal que nos acosa. Si el mismo Jesús nos dice que tenemos que pedir todos los días que nos libre del malo, significa que ese malo con mayúsculas, ese ser personal que llamamos diablo, existe y está activo. No seamos ingenuos, no nos dejemos caer en el engaño de pensar que no existe, porque si rechazamos su existencia, entonces ¿qué va a suceder? Que no vamos a combatirlo, que no vamos a darle importancia y seremos más fácil prenda de ello. Todo esto no es para meternos miedo, todo esto no es para ponernos a temblar, no estamos hablando de posesiones, no estamos hablando de películas de terror, no estamos hablando de cosas que se mueven solas, estamos hablando de esas tentaciones diarias que nos vienen de fuera, estamos hablando de esa lucha espiritual para llegar al cielo. No podemos tenerle miedo a Él si estamos con Dios, porque Dios es mucho más fuerte que cualquier ser, aunque sea el ser más fuerte que puede existir. Dios es mucho más fuerte que todos juntos, mejor todavía, Dios es omnipotente y no dejará que caigas en tentaciones y no tengas la gracia para superarlas. Si caes en alguna tentación, si tienes alguna dificultad, Dios va a estar ahí para ti, Dios nunca te va a abandonar, no tengamos miedo, el miedo, el miedo nos hace débiles. Con Dios no tenemos miedo, porque con Dios podemos todo, con Dios podemos llegar a ser el santo, la santa que Él quiere que seas. Repito, no estamos hablando de fenómenos extraordinarios, estamos hablando del día a día, en esa lucha diaria, en esa batalla por ser buenos, en esa batalla por entregarle el corazón al único con mayúsculas que puede regalarnos también su corazón completamente, Dios nuestro Señor. Soy el para Adolfo, recen por mí, para que pueda también dar esta batalla todos los días y pueda ser generoso y pueda llegar junto con ustedes a esa santidad a la que Dios nos tiene destinados a ustedes y a mí. Bendiciones. ¡Gracias!